Vamos a practicar la técnica del claro oscuro que consiste en interpretar las zonas de luz y de sombra Para esta actividad vamos a utilizar lápiz pero también se puede hacer con pintura El lápiz que vamos a utilizar es HB en este caso También vamos a utilizar un difumino y en primer lugar utilizaremos un compás Haremos una circunferencia de un diámetro, bueno de radio aproximadamente pues un poco más pequeño que este que nos quede centrada en el folio Ponemos el folio en horizontal Vamos a interpretar las zonas de luz y de sombra Para empezar vamos a dejar vamos a hacer una marca vamos a encajar nuestras zonas de luz y de sombra Vamos a hacer una marca y esta va a ser la parte más clara Vamos a hacer otra marca por aquí Otra por aquí Aproximadamente esta va a ser la zona de luz propia zona de luz media zona de sombra propia y la zona de sombra arrojada Para empezar vamos a ir manchando con el lápiz Lo ponemos en posición casi horizontal es decir, no lo cogemos así sino que lo cogemos así más plano Empezamos Vamos a hacer un gris medio para empezar Puedes hacerlo en la dirección que quieras Vamos a hacer un gris medio Vamos a hacer un gris medio Gracias. Difuminamos un poco con el dedo, por ejemplo. Estamos haciendo un difuminado suave. También podemos utilizar un poco de papel o un trapo de algodón. Que no tenga color porque si no lo que haremos será manchar nuestro dibujo del color del trapo. Y seguimos. Veis que se ha trasladado, sin haber manchado por aquí de lápiz, se ha trasladado el tono gris hacia la parte blanca. Seguimos subiendo el tono. Vamos a hacer una franja más oscura, que va a ir desde aquí. La voy a marcar para que me sirva de guía. Va a ir desde aquí. Hasta aquí arriba. Y abajo nos vamos a dejar un trozo de gris más claro. Más o menos. Vamos oscureciendo esta franja que acabamos de dibujar. Y difuminamos para ver cómo vamos de oscuridad. Si lo tenemos que oscurecer un poco más o así va bien. Hay que oscurecerlo bastante. También podemos utilizar el difumino que os he enseñado antes. Se llama difumino porque es una herramienta que nos sirve para difuminar. Es más preciso que el dedo o el trapo. Vamos a oscurecer un poco más. La franja que queremos oscurecer la vuelvo a marcar. Y nos sirve como guía. A ver cómo va. Vamos a oscurecer un poco más. Vamos a oscurecer. También podemos manchar la parte blanca un poco porque luego podemos borrar con la goma para sacar los brillos de la esfera. Es importante difuminar bien para que no se queden cortes. Vamos a oscurecer un poco más esta zona. Tenemos que oscurecer por aquí arriba un poco más. Perfilamos. Nos sirve para perfilar nuestra esfera porque ya hemos perdido un poco la forma. Para perfilar sí cogemos el lápiz así, de forma tradicional. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que quede mejor resultado, os recomiendo que utilicéis el difumino, si el lápiz lo hemos utilizado en esta dirección, el difumino lo utilicemos en la dirección opuesta y así la mancha quedará difuminada de forma uniforme. Vamos a subir un poco el tono por aquí. Subir el tono quiere decir oscurecer, en este caso. ¿Veis? Mantenemos nuestra zona de aquí muy blanca. Ahora nos queda retocar esta zona de aquí abajo, que se queda, no se queda muy oscura. Se queda casi igual que este tono de aquí. Vamos a oscurecer definitivamente la parte más oscura de la esfera. Perfilamos toda esta parte como va oscura. Ya, ya está. la oscuridad de la esfera la sombra de la esfera se extiende hacia la parte de abajo un poquito por esta zona o sea que haría así y continúa por aquí ya veréis que bien queda cuando lo terminéis esto de aquí también va muy oscuro y difuminamos ya casi la tenemos ahora vamos a hacer la sombra arrojada que ahora os explicaré en qué consiste para ver si estamos utilizando bien los tonos vamos a hacer la sombra que es la parte más oscura de nuestro dibujo que iría por aquí como la luz viene por aquí la sombra estaría aquí abajo la sombra que proyecta la esfera en la mesa donde esté colocada o en el soporte donde esté presentada va a ir más o menos por aquí y no hacemos la sombra parece que la esfera está volando ahora vamos a dibujar toda del mismo tono difuminamos por aquí hay que llevar cuidado ahora vamos a dibujar vamos a dibujar vamos a dibujar y que vamos a dibujar que se está volando y que se está volando e ya tenemos que se está volando oscurecemos o subimos el tono de la parte que está más cerca del soporte o de la mesa y ese será nuestro tono más alto, nuestro color más oscuro apretamos todo lo que nos permita el lápiz para sacar su tono más oscuro le voy a añadir un poco por aquí de sombra aquí vamos a oscurecer un poco más ya estamos terminando no 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 Gracias. Aquí tenemos que subir un poco el tono de negro, oscurecer un poco más porque creo que se me ha quedado demasiado brillante. Ahora lo que vamos a hacer es señalar las zonas de luz y de sombra. Los cuatro tipos de luz y de sombra más comunes. Vamos a hacer una rayita, ponemos zona de luz propia. Otra línea desde aquí, que esta será la zona de media luz. Zona de media luz. Marcamos un poco más que no se ve muy bien. Ahora vamos con las zonas de sombra. Esta de aquí sería la zona de sombra propia. Y esta de aquí sería la zona de sombra arrojada o proyectada. Y esta sería la zona de luz. Vamos a borrar un poco con la goma la zona de luz para que se vea más. pasamos un poco con papel. Para finalizar ponemos aquí nuestro nombre. El nombre del autor. El nombre del autor. 12 12 12 13